¡Viva la Paz! ¡Viva la Paz! ¡Nombre la Paz! ¡Viva 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 la Paz! ¡Felicidades! ¡Felicidades con un gran amigo chilea! ¡Cumple mucho, pero muchos años más! ¡Enhorabuena! ¿Hace cuánto que que te tocamos en tu casa, no te acuerdas ¿En vos su cumpleaños? Sí Ahí se empieza ¿Sabes? A ver, ¿cuál quieres, Gina? ¿Cuál quieres? Ah, el agua de la Orga, el hombre J. El agua de la Orga, o si no, el cabello tecana ¿Sabes? Sigue, ¿y dices? Ya no podemos ni preguntar, ¿cuál es la canción? Dice El viento lo balancea A ver, que el fuego está negro Que el fuego está libre Que no sobrepue No voy a encontrar conmigo Que la raja en el cerebro A ver, que la estrella tiene salvo La estrella de su pecho Que el fuego está libre 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 No sé, digo Que no se quede No bello Que el fuego está libre 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 ¿Cómo se amplió? Lo que nos gustó ¡Aquí va! 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 Sí señor Ayuraga, ahora vamos a ver